Y golpes duros en la vida Me han marcado malas experiencias que me han enseñado Hace tiempo por andar en la vagancia me tocó estar encerrado Y decidí cambiar y me puse en las pilas Entendí que lo primero es la familia Aquí andamos laborando y no paramos y aquí vamos para arriba Y puros para adelante como los aviones Para que las vacas lleguen a montones A los habladores envidiosos doble cara, mando de misiones Soy aquel de la banqueta que miraban en el centro Metiendo tenis y en camiones repartiendo Con mucho orgullo lo digo no me avergüenzo Soy aquel de la banqueta que lo miran bien parado Mi mercancía ya se mira en todos lados Tengo mi empresa y de certeza les aclaro Soy aquel que en sus inicios no cargaba ni un centavo ¡A huevo! Unos grupos judiciados con Badani Desde Chicago, desde California, mejor ¡Al lado, primo! Y para las fiestas no ando escatimando Mis fiestas cribadas son tales de antros Bien vestido con ropa y marca, suela roja para andar pisando Venimos y abajo nunca olviden eso Muchos batallamos para ganar un peso Hay que valorar lo que tenemos y dar gracias al Señor por eso El apoyo nunca falta de mi gente Mi esposa y mis hijos siempre están presentes Hay que ser humilde antes de todo sencillito No hay que ser corriente Soy aquel de la banqueta que miraban en el centro Teniendo tenis y en camiones repartiendo Con mucho orgullo lo digo no me avergüenzo Soy aquel de la banqueta que lo miran bien parado Mi mercancía ya se mira en todos lados Tengo mi empresa y de certeza les aclaro Soy aquel que en sus inicios no cargaba ni un centavo Y seguimos haciendo aquel viejón Con las cámaras de mi compa Dani Con Caciel Con Farrón Con el grupo policial viejón Con el grupo policial viejón Ay que lejos Sabusito